Bienvenida mi queridas arañitas a un nuevo diseño, hoy tenemos este hermoso diseño para caballero con hilo de serpiente sé que te va a gustar muchísimo así que suscríbete a nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi para que no te pierdas ninguno de los diseños nuevos que realizo para ustedes comencemos con los materiales para realizar esta hermosa pulsera de hombre paso a paso primero vamos a utilizar hilo cuerina o hilo de serpiente de 1 metro 50 centímetros también otro de color rojo de 1 metro 10 centímetros y un broche o cualquier ganchito que tengas disponible para el cierre por supuesto no puede faltar nuestras herramientas de trabajo comencemos con nuestro broche aquí lo tenemos y vamos a tomar el hilo de color negro el hilo de serpiente de 1 metro 50 este lo doblaremos a la mitad y para encontrar la mitad rápido y fácil solo debemos unir las puntas de cada extremo del hilo y así tendremos la mitad de nuestro hilo súper rápido acá esta mitad vamos a colocarla en una de estas argollitas de nuestro broche así que vamos a pasarla de arriba hacia abajo y vamos a pasar los dos hilos por este bucle así de arriba hacia abajo doblamos la cabecita porque estos dos hilos pasarán por este bucle así sacamos los dos hilos y así tendremos un nudo alondra esta es la forma más fácil de hacer nuestro nudo alondra debemos ajustarlo fuerte que quede bien apretadito así y ahora vamos a hacer este mismo nudo alondra en el otro extremo de nuestro broche por eso vamos a sacarlo y este extremo vamos a colocarlo bien tenso con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o con lo que tengas disponible acá voy a tomar la medida de 19 centímetros que es el largo que tengo para la muñeca de caballero 19 centímetros si es más larga o más angosta puedes reducir la cantidad o aumentarla ahora tomo el otro broche el otro extremo del broche y vamos a realizar nudo alondra con un hilo primero y luego con el otro pasamos de arriba hacia abajo por este agujerito miren cómo lo colocó por encima de nuestro broche en nuestro hilo y paso por este agujerito de arriba hacia abajo luego nuestro hilo pasa de izquierda a derecha por encima del propio hilo miren y luego pasar de abajo hacia arriba por el mismo agujerito observen paso a paso como lo hago primero de arriba hacia abajo por encima de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba antes de sacar todo el hilo queda este bucle y pasar el hilo por este bucle de arriba hacia abajo apretamos y ya tenemos un nudo alondra asegurándonos de que nos quede la medida que nosotros queremos apretamos muy bien vemos que el extremo del hilo queda en el lado derecho así nos debe quedar ahora vamos a hacer el otro nudo alondra con el hilo del lado izquierdo y el extremo debe quedar hacia el lado izquierdo primero de arriba hacia abajo pasa por el medio de los hilos para pasar por encima de su propio hilo miren hacia el lado izquierdo así luego de abajo hacia arriba por el mismo agujerito debemos hacer espacio para que pueda pasar el hilo y antes de sacar todo el hilo queda este esta barriguita esta orejita donde también pasaremos el hilo de arriba hacia abajo apretamos muy bien todos los hilos y debe quedar los dos hilos centrales bien tenso los dos hilos no debe quedar uno flojo y o no tenso no los dos deben quedar bien tenso y la medida que tengo son 19 centímetros voy a dar vueltas porque de aquí arriba es donde comenzaré el tejido con estos hilos que me sobraron ahora vamos a incluir el hilo de un metro diez este hilo vamos a unir las puntitas también para encontrar la mitad aquí tenemos el extremo de cada una de las puntas y así encontraremos la mitad rápido y fácil y con esta mitad comenzamos el tejido observa detenidamente cómo lo hacemos como colocamos la mitad por encima de los hilos centrales teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo luego de que coloquemos la mitad por encima pasaremos el hilo rojo del lado derecho cambiando de posición hacia el lado izquierdo dejando una orejita así colocamos primero el hilo rojo por encima tomamos el hilo del lado izquierdo y pasa por debajo y el hilo del lado derecho pasa por encima de los hilos centrales mire este por encima hacia el lado izquierdo y dejamos una orejita luego el hilo de color rojo del lado izquierdo pasa hacia el lado derecho por debajo de los hilos centrales o sea se cruzan los hilos uno por encima y el otro por debajo y miren cómo dejamos una orejita de lado y lado apretamos aquí en el centro para que no se nos mueva y ahora tomaremos los hilos de color negro los hilos de color negro de cuerina miren cómo nos quedan dos orejitas de lado y lado uno por encima y el otro por debajo ahora este hilo de color negro pasa por encima del hilo de color rojo luego rodea al hilo de color rojo por debajo y saco la puntita del hilo de color negro por la orejita si es el hilo del lado derecho saco este hilo por la orejita del lado derecho miren qué pasó por debajo rodeando los hilos de color rojo y saco el hilo por esta orejita del lado derecho vamos a sacarla toda la dejamos así y vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo este mismo procedimiento que hicimos aquí vamos a tomar el hilo de color negro del lado izquierdo pasa por encima del hilo de color rojo luego buscamos la puntita del hilo de color negro y rodeará el hilo de color rojo por debajo y sacaremos el hilo por esta orejita de abajo hacia arriba sacamos todo el hilo y así nos debe quedar mire ahora teniéndolo de esta forma podemos ir apretando poco a poco todos los hilos poco a poco que mantenga su posición cada uno de los hilos así recuerda apretar con la misma fuerza todos los hilos para que todos te queden bien apretaditos y no se vaya a desarmar esta forma del tejido miren lo lindo que se está viendo vamos a ir con los de color negro luego apretamos lo de color rojo no debes apretar demasiado los de color rojo si quieres tu pulsera gruesa si quieres más finita puedes apretar más fuerte pero recuerda todos los tejidos debes apretarlo con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor repetimos la acción el de color rojo del lado derecho por encima el del color rojo del lado izquierdo por debajo de los hilos centrales cruzamos los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha uno por encima y el otro por debajo ahora es el turno de los hilos de color negro por encima del hilo de color rojo buscamos la puntita y rodea al hilo de color rojo por debajo y sale por la orejita del lado derecho si estamos utilizando el hilo de color negro del lado derecho saldrá por la orejita del lado derecho así haremos lo mismo con el hilo del lado izquierdo por encima luego rodea por debajo y sale por esta orejita de abajo hacia arriba sacamos todo el hilo y vamos a ir apretando todos los nudos deben quedar del mismo grosor así que vamos a ir apretando poco a poco un poquito del color negro y vamos a apretar un poquito del hilo de color rojo y así poco a poco hasta que nos queden del mismo grosor del nudo anterior para que todos nos queden iguales es muy fácil de hacer pero si eres principiante es muy importante que observen detenidamente paso a paso por donde entra por donde sale el hilo como lo posiciono para que te quede exactamente igual este hermoso tejido para caballero y si utilizas este hilo de cuerina o hilo para corp también te quedará hermoso así que manos a la obra mis queridas arañitas utiliza los materiales que tengas disponibles pero no dejes pasar este hermoso diseño si utilizas hilos más finos te quedará el diseño mucho más finito muy bien vamos a seguir haciendo el tejido cruzamos los hilos de color rojo uno por encima el otro por debajo tomamos el hilo de color negro del lado derecho y rodeamos al hilo de color rojo por encima regreso por debajo y salgo por la orejita del lado derecho lo mismo hago con el hilo del lado izquierdo de color negro por encima rodeo por debajo y salgo por la orejita del lado izquierdo así muy bien sacamos los hilos y vamos a ir apretando poco a poco ve lo fácil que es es muy sencillo de hacer y queda bastante original también puedes hacer diferentes tipos de combinaciones yo estoy utilizando hilo de color negro y rojo pero qué tipo de hilo utilizarías tú también puedes encontrar hilo para cor estampado lo cual queda bastante original así que manos a la obra busca los materiales necesarios para esta hermosa pulsera para caballero aquí apretó fuerte para que me quede el mismo grosor del tejido de la parte de arriba y seguimos haciendo nuestro diseño cruzamos los hilos de color rojo el de la derecha por encima el de la izquierda por debajo luego dejamos estas dos orejitas de lado y lado y el hilo de color negro rodeará el hilo de color rojo por encima los rodeo por debajo y salgo por la orejita si es el hilo del lado derecho salgo por la orejita del lado derecho hacemos lo mismo con el hilo de color negro del lado izquierdo rodeo por encima regreso por debajo y salgo por la orejita del lado izquierdo listo ahora apretamos con la misma fuerza es súper sencillo y vamos a repetirlo varias veces sobre todo para que mis queridas arañitas que son principiantes puedan observar detenidamente y copiar paso a paso por donde entra por donde sale el hilo seguramente pueden surgir dudas o preguntas por eso estoy en whatsapp para despejar todas tus dudas como puedes comunicarte conmigo te dejo mi número de teléfono tanto al principio de este vídeo como al final y en la descripción para que puedas contactarme y así poder recibir la asesoría necesaria y responder todas tus preguntas además te invito a escribirme porque de esta forma recibirás todas las clases y no te perderás ninguna de ellas aprovecha esta gran oportunidad porque es un cumpleaños y no te perderás ninguna de las clases en vivo y si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal solo debes tocar el botón rojo donde dice suscribirse aquí en la parte de abajo del vídeo cuando lo hagas te saldrá una campanita al lado de este botón le puedes dar clic y activar la opción todas para que pueda llegarte la notificación de todas las clases nuevas y estés presente hasta las en las clases en vivo aprovecha esta gran oportunidad porque es un curso totalmente gratuito donde aprenderás a realizar diseños nuevos e increíbles tanto a las personas que son principiantes o con las personas que tienen mucha experiencia en este maravilloso arte tendrás ideas increíbles como puedes ver estoy repitiendo varias veces los pasos y no he cambiado los movimientos he estado haciendo los mismos pasos que te he mostrado vamos a repetirlo hasta llegar al largo que nosotros queremos hasta donde dejamos el ganchito del otro extremo así que vamos a repetirlo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Aquí ya estamos llegando al final, al final es un poco más complicado porque los hilos quedan bien apretaditos, pero si se complica demasiado puedes realizar nudo plano, no te desesperes. Acá yo estoy realizando los últimos tejidos y cuando termine solo cortamos y sellamos. Este paso es muy muy importante porque el sello asegurará de que tu tejido dure mucho más tiempo. Así que asegúrate de hacer un buen sello. Quema suficiente hasta que el hilo quede aguadito y aplasta. A la hora de aplastar asegúrate de que quede bien pegadito. Observa que no quede levantado ni despegado. Si observas que queda un poco despegado, vuelve a quemar y vuelve a aplastar. A la hora de aplastar con el mismo encendedor con la parte metálica, ve dándole forma para que quede mucho más delicado e impecable. Así que ya sabes, practica el sello y ya verás que tu pulsera durará mucho más tiempo. Aquí veo que me quedó algunos hilitos, así que vuelvo a quemar y vuelvo a aplastar para darle forma y no me vaya a quedar levantado. Así no se va a desarmar, me quedó tenso y perfecto. Le doy forma y cierro nuestro broche. Y así podemos decir que hemos terminado nuestra hermosa pulsera para caballero con hilo de serpiente. Miren lo preciosa que se ve. Un tejido súper sencillo, fácil de hacer y sé que lo podrás realizar con los materiales que tengas disponible. Me encantaría ver el resultado de tu trabajo, así que anímate y escríbeme a nuestro WhatsApp. Recuerda, si te ha gustado el proyecto de hoy, esta hermosa pulsera para caballero, regálame un me gusta. También puedes compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades o grupos de macramé. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.